¡Gracias! 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 Si te pide, si te pide, si te pide, la pide, solo por ti. Si te pide, 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 si te p Esta vida mejor se ha enseñado, si no es para mí Ponerte mí, ponerte mí Ponerte mí, ponerte mí, ponerte mí Y te late, no es solo por mí Ponerte mí, ponerte mí Ponerte mí, ponerte mí Ponerte mí, ponerte mí 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 Y ahora quiero controlarse Fisías y el poder que me llenar No me llenar, no me llenar Fisías y el poder que me llenar Cada vez que me miras a mí Tú eres las muchas del mundo Pero otras como tú lo que te encuentro Consíguenos para mí en lo que tú eres Consíguenos con el miedo de alegría Mi vida y mi caribe para ti Mi vida y mi caribe para ti Me llenar, no me llenar No me llenar, no me llenar Mi vida y mi caribe para ti Quisiera que tú quieras lo que siento conmigo Cada vez que me miras a mí Mujeres hablan muchas del mundo Pero otras como tú lo que te encuentro Consíguenos para mí en lo que tú eres Consíguenos con el miedo de alegría Con el miedo y mi caribe para ti Estamos habit gezamos con el trabajo Profesando en el trabajo Profesando en el trabajo